¿Qué onda? Ahí vamos a ver videos cringen. Este va a ser el primero. ¿Qué onda? Muy bien. ¡Oh, hi, oh! ¿Qué te deshace de clases? ¡Oh, hola! Chao. ¿Qué es esto? Esto es un amigo. Seguramente no sabes lo que es porque no eres un topo como yo. ¡Vamos! Oye, ¿me dices tu nombre? ¿Qué es? ¿Qué quería? ¡Es una broma! Jamás arretaría tu nombre. Soy un minti ni un... Es una broma. Jamás haría nada para lastimar a nadie. La amiguita. ¿Qué? ¿Todo? ¿Dónde está Raúl Kun? Después de vacaciones a... Cuba. Pero bueno, hablando de otra cosa. ¿Te gustan mis orejitas? ¡Son bien kawaii! ¡Ah! ¿Qué? ¿No te gustan? ¿Por qué no? ¿Estoy insoportable? Sí, amigas son más insoportables que mi mamá. A mí no me importa un soletón. O sea... ¡Nada! Pero... ¡Sí! Por favor, amiga, gracias. ¡Ah! 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 Colorín, colorado, busca tus padres que te han dejado con un señor desconocido! ¡Jeje! ¡Colorín, colorado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿What the fuck? ¿Cómo desveo eso? ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡No! ¡Man! ¡No, man! ¡Return! ¡No! ¿Por qué estás con tu tío, boludo? ¡No! ¡Da mucho grige! ¡Nueve! You say that I'm trick-centric I'm crying on my tears And that's fucking pathetic What the fuck, boludo? Eso no tiene nada que ver con grige Eh... Le pongo un... Cero Bueno, eh No sé qué es esto, pero bueno Está buscando furros Bueno ¿Qué mierda? Furry ¡No! ¡No, man! ¿Qué haces? No, me van a hackear la cuenta de... YouTube, por favor, esto comprende un poquito Esto, esto, esto... Yo no, yo no lo hice Yo no lo hice ¡Ah!